Es decir, un minuto equivale a 1,8 millones de palabras, eso es muchísimo. Esto no es una frase nuestra, esto es una frase que viene de Estados Unidos, de un estudio que se hizo y que efectivamente el mensaje que tú puedes dar con todas esas palabras lo das en un minuto de vídeo. La idea es también tener, o sea, la clave es tener muy claro lo que queremos contar, porque si no nos vamos a perder en mil vueltas. Gracias por ver el video.